Yo no quiero que pensaras que aprovecho nuestra historia Pa' escribir una canción de lo triste a ser Victoria Pues si canto simplemente es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines que fue fácil despedirme Los recuerdos se amontonan y me dejan cicatrices Que en el corazón se siente como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes, es mejor que te despidas Te quité la soledad, pero no te doy compañía Tú mereces algo más, en el fondo sabes que no Ni te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Cuidaría cualquier cosa por cambiar la situación Y poder mandar en mí controlar esto que siento Ay, que llevo dentro Pero no puedo Mi corazón Es para vos Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción y de lo triste hacer victoria Y si canto simplemente es para deshacer la herida Ya no es justo que te quedes, es mejor que te despidas Te quité la soledad, pero no te doy compañía Tú mereces algo más, en el fondo sabes que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Cuidaría cualquier cosa por cambiar la situación Poder mandar en mí controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy haría cualquier cosa por cambiar la situación Poder mandar en mí controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Pero no puedo No quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Escribir una canción de lo triste a ser victoria Hoy si canto simplemente es para desahogar la herida Yo quiero ver como canta y aplaude todo el norte Y que se escuchen esas palmas Ya me cansé Siempre me peleas Tus celos me marean Hay algo que debes saber Ahora vos te toca perder Y voy, hoy, hoy Me voy, voy, voy No queda nada, nada de los dos Arrivederci, chau, chau, chau Adiós Y hoy, hoy, hoy Me voy, voy, voy No queda nada, nada de los dos Arrivederci, chau, chau, chau Adiós Chica tú me tienes crazy Eres tan loca pero tan sexy Me gusta mucho pero si ya no podemos seguir Ya no quiero ser tu preso hoy voy a salir Me encuentro bailoteo, eo Toda la botella me bebo, eo Ya no soy tu reo Hoy estoy soltero Sinti mucho, mucho mejor me veo, eo Hoy, hoy, hoy Me voy, voy, voy No queda nada, nada de los dos Arrivederci, chau, chau, chau Adiós Y hoy, hoy, hoy Me voy, voy, voy No queda nada, nada de los dos Arrivederci, chau, chau, chau Adiós Una pérdida de tiempo Haber estado contigo y lo lamento Eso es para que recuerdes Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y ya me cansé Siempre me peleas Tus celos me marean Hay algo que debes saber Ahora a ti te toca perder Y hoy, hoy, hoy Me voy, voy, voy No queda nada, nada de los dos Arrivederci, chau, chau, chau Adiós Y hoy, hoy, hoy Me voy, voy, voy No queda nada, nada de los dos Arrivederci, chau, chau, chau Adiós Porque uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y dos, perdiste, te lo dice, también lo salgo Hoy, 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 a Tucumán me voy No queda nada, nada de los dos Me voy Hoy mi pared está triste y vacía Es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no es mía, si ya no es mía Yo la escondí en un sitio lejano Donde guardo las cosas que a mí me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara Si ya no es para mí esa mirada Vive en mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lentas transcurren mi vida sin esperanzas De que vuelvas otra vez Flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones Muere en mi cuerpo, en mi casa no tengo pasiones Y aunque pretendo ocultar que te llevo presente Aquí en mi mente, aquí en mi mente Yo no te olvido, mi amor Y quiero salir como un loco a buscarte Pero tengo rabia y me quedo a esperarte Y quiero saber si al final te das cuenta Que como yo, nadie puede amarte Vive en mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lentas transcurren mi vida sin esperanzas De que vuelvas otra vez Flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones Muere en mi cuerpo, en mi casa no tengo pasiones Y aunque pretendo ocultar que te llevo presente Aquí en mi mente, aquí en mi mente Báilalo así mi amor, báilalo Papi, lo saco, compadre, compadre Vive en mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lentas transcurren mi vida sin esperanzas De que vuelvas otra vez Ya no estás, amor Yo te espero, mi amor Ya no estás, amor Ahora ya no estás, amor Voy a mojar tu cuerpo con tequila hasta tu falda Sacando tu inocencia, penetrando en tu mirada Voy a llegar hacia ese lugar y voy a pedir que me entregues Todo tu amor, todo tu amor Todo tu amor Con mirada sensual, mi forma de actuar, tan solo me dirás que me acompañarás Y me llamarás y fuerte gritarás, te quiero Con mirada sensual, mi forma de actuar, tan solo me dirás que me acompañarás Y me llamarás y fuerte gritarás, te quiero mi amor, te quiero Y esto es... Cumbia, 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 cumbia Voy a meterme en tus sueños y sé que vas a pedir Que te toque esta cumbiamba y que sea solo para ti Voy a llegar hacia ese lugar y voy a pedir que me entregues Todo tu amor, todo tu amor, todo tu amor Con mirada sensual, mi forma de actuar, tan solo me dirás que me acompañarás Y me llamarás y fuerte gritarás, te quiero Con mirada sensual, mi forma de actuar, tan solo me dirás que me acompañarás Y me llamarás y fuerte gritarás, te quiero mi amor, te quiero Te vi bailar y te movías tan fenomenal Esa figura me hacía volar, no me aguanto yo me acerco a hablarte Quieres tomar lo que tú quieras, te voy a invitar Por esta noche dejarte llevar, hay algo que debo confesarte Quiero que me des tu ay, ay, ay En mi mente solo estás tú y tú y tú y nadie más No me digas goodbye, no, 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 nunca más my love No me digas goodbye, no, 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 nunca más my love No lo digas Eres lo que hace que mi cuerpo haga chiquibon, bombón, chiquibon, bombón Una mujer tan apasionante y para el colmo, eres un bombón, eres un bombón Y si te vas, me muero de frío y soledad Quédate conmigo esta mañana al despertar Quiero verte, besarte y volver a tenerte Yo por ti tengo tanto que dar Nunca, nunca me digas adiós Nunca, siempre me quedo con vos Te vi bailar y te movías tan fenomenal Esa figura me hacía volar No me aguanto y me acerco a hablarte Quieres tomar lo que tú quieras, te voy a invitar Por esta noche dejarte llevar Hay algo que debo confesarte Quiero que me des tu ay, ay, ay En mi mente solo estás tú y tú y tú y nadie más No me digas goodbye Quiero que me des tu ay, ay, ay En mi mente solo estás tú y tú y tú y nadie más No me digas goodbye No, 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 nunca más my love No me digas goodbye No, 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 nunca más my love No lo digas Quiero que me des tu ay, ay, ay Y no me digas más goodbye No me digas más goodbye Quiero que me des tu ay, ay, ay Y nunca más, y nunca más No me digas más goodbye Y esto es La Bilo San, compadre No me digas más goodbye Dacos Music Soy yo de nuevo Yo, te he venido a buscar Ha pasado tanto tiempo Siento que todo vuelve a comenzar Una vez más Un lugar, un lugar, un lugar para volver a empezar Un lugar, un lugar para volver a empezar Será brillar Dame el secreto de tu corazón Dame el tiempo, dame la razón Hoy, siempre Para siempre Cada segundo que vives en mí Cada vez que me miras así Hoy, siempre Para siempre Eso que sentimos, mi amor Será para siempre Cumbia Solo creo en tus ojos Y mi guía Y mi guía es tu voz Siento que tus palabras Ay, ya no piden perdón Un lugar, un lugar para volver a empezar Un lugar, un lugar para volver a brillar Dame el secreto de tu corazón Dame el tiempo, dame la razón Hoy, siempre Ay, para siempre Cada segundo que vives en mí Cada vez que me miras así Hoy, siempre Para siempre Esto que sentimos, mi amor Será para siempre Más allá Más allá Donde el sonido es silencio El destino nos vuelve a encontrar Dame el secreto de tu corazón Dame el tiempo, dame la razón Hoy, siempre Para siempre Cada segundo que vives en mí Cada vez que me miras así Hoy, siempre Para siempre Esto que sentimos, mi amor Será para siempre Será para siempre 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 Oh, 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 oh Será para siempre David Lozano Y que se escuchen esas palmas Compadre 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 Ella es tan linda que cuando sonríe alguien se enamora Es tan perfecta que cuando ella baila todos alborotan Es seductora, inteligente, sensual mujer solo para exigentes Mita tranquila, mitad decente, soy uno más que cae entre sus redes Es que ella sabe lo que quiere y le conviene Siempre consigue todo, todo lo que quiere Sin importarle el amor, solo valora lo que uno tiene Macabra y mentirosa mujer, engañadora te llena de placer Con sus encantos te va atrapando, te vas llevando hasta enloquecer Macabra y mentirosa mujer, engañadora que no sabe querer Esos que duelen, piel que lastima, sos un demonio encarnado en mujer Macabra Ella es tan linda que cuando sonríe alguien se enamora Es tan perfecta que cuando ella baila todo se alborota Es seductora, inteligente, sensual mujer solo para exigentes Mita tranquila, mitad decente, soy uno más que cae entre sus redes Es que ella sabe lo que quiere y le conviene Siempre consigue todo, todo lo que quiere Sin importarle el amor, solo valora lo que uno tiene Macabra y mentirosa mujer, engañadora te llena de placer Con sus encantos te va atrapando, te vas llevando hasta enloquecer Macabra y mentirosa mujer, engañadora que no sabe querer Esos que duelen, piel que lastima, sos un demonio encarnado en mujer Macabra 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 Y mucho cuidado compadre Que las macabras están por todas partes Incluso la que está con vos ahora Puede ser una Te lo dice David Lozano Compadre Ya sé que le estás pasando mal Que sufres por un desamor Y ahora eres tú quien llora y llora Ya ves que me hiciste tanto mal Y ahora te toca pagar tu error Y ahora eres tú quien llora y llora Me da lastima ver tus lágrimas Pero solamente lastima Me da lastima ver tus lágrimas Pero solamente lastima porque ya no hay amor Llora que te llora, que te llora el corazón Ya jugaste con mi vida, jugaste con mi amor Vuelve la vida dura, aprende de tu horror Ya tú sabes mami, ya tú sabes Ya sé que le estás pasando mal Que sufres por un desamor Y ahora eres tú quien llora y llora Ya ves que me hiciste tanto mal Y ahora te toca pagar tu error Y ahora eres tú quien llora y llora Me da lástima ver tus lágrimas Pero solamente lástima Me da lástima ver tus lágrimas Pero solamente lástima Porque ya no hay amor Llora que te llora, que te llora el corazón Ya jugaste con mi vida, jugaste con mi amor Vuelve la vida dura, aprende de tu horror Ya tú sabes mami, ya tú sabes Me da lástima ver tus lágrimas Pero solamente lástima Porque ya no hay amor Me da lástima ver tus lágrimas Pero solamente lástima Porque ya no hay amor Ya sé que le estás pasando mal Que sufres por un desamor Y ahora eres tú quien llora y llora Rescátame Quiero volver Acariciar cada rincón de tu piel ¿Qué tal si nos vamos ya? Volando en tu nave espacial Y otra vez Siete en el reloj despierto Y empiezo a soñar Contando las horas para verte regresar Me escaparé por ti Me escaparé por ti Te escaparás por mí Todo, todo, todo lo haré por ti Todo, todo, todo lo harás por mí Rescátame Quiero volver Quiero volver Acariciar cada rincón de tu piel ¿Qué tal si nos vamos ya? Volando en tu nave espacial Quiero flotar Sin gravedad Amanecer contigo en cada lugar ¿Qué tal si nos vamos ya? Volando en tu nave espacial Somos un cometa atravesando el cielo azul A mil millas por horas más veloces que la luz Me escaparé, lo sé Sin paracaídas bajaré Nada, nada, nada para perder Nada, nada, nada que temer Rescátame Quiero volver Acariciar cada rincón de tu piel ¿Qué tal si nos vamos ya? Volando en tu nave espacial Quiero flotar Sin gravedad Amanecer contigo en cada lugar ¿Qué tal si nos vamos ya? Volando en tu nave espacial Sé que el viento sopla hacia un nuevo lugar Usaré de guía tus objetos de mar Y aunque provoquemos un eclipse lunar Yo te amaré Yo te amaré Hasta el final Hasta el final Hasta el final Vamos ya Vamos ya Volando en tu nave espacial Y que se escuchen esa palma, compadre Voy en tu nave espacial Contigo a cada lugar ¿Dónde podemos estar? ¿Dónde podemos estar? ¿Dónde podemos volar? Por amarte He aceptado a que tú pises mi orgullo Que murmuren que soy un juguete tuyo Que me buscas solamente cuando quieres un poquito de amor Por amarte he aceptado una a una tus mentiras Acepté ser el segundo en tu vida Pero el tiempo me ha enseñado que a tu lado ya no seré feliz Pero ya me cansé De ser el idiota El reemplazo de él De ser esa sombra que no quieres ver Que solo me buscas para olvidarte de él Es que ya me cansé Que toques mi puerta cuando no te quiere abrir Que me llenes de ilusiones Que me hagan sonreír Pero basta una llamada para olvidarte de mí Y te confieso Que por más que lo he intentado no te olvido Aunque no quieras estar siempre conmigo Pues ya no puedo vivir lejos de ti Pero ya me cansé De ser el idiota El reemplazo de él De ser esa sombra que no quieres ver Que solo me buscas para olvidarte de él Es que ya me cansé Que toques mi puerta cuando él no te quiere abrir Que me llenes de ilusiones Y que me hagas sonreír Pero basta una llamada para olvidarte de mí De mí Ya me cansé ¡Ay, hombre! ¡A mí no sé! ¡A mí no sé! Por amarte desafío al mundo entero si es preciso Voy al cielo y después voy contra el piso Porque sé que aunque me extrañas No me amas a mí Olvidarte Olvidarte lo he intentado deficiente Pero no logro sacarte de mi mente Estás siempre tan presente Este maldito amor Pero ya me cansé De ser el idiota El reemplazo de él De ser esa sombra que no quieres ver Que solo me buscas para olvidarte de él Es que ya me cansé Que toques mi puerta cuando uno te quiere abrir Que me llenes de ilusiones Y que me hagas sonreír Pero basta una llamada para olvidarte de mí Y te confieso Me llenes de ilusiones que me hagas sonreír Que me llenes de ilusiones que me hagas sonreír Pero basta una llamada para olvidarte de mí Pero ya me cansé Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Cuando yo estoy solo No importa la hora que sea Al celu te llamo Y tú me contestas Nos vemos las ganas Matamos y no hay reclamos Y esto es Tapido sano compadre Cuando yo estoy solo No importa la hora que sea Al celu te llamo Y tú me contestas Nos vemos las ganas Matamos y no hay reclamos Cuando estoy solo No importa la hora que sea Al celu te llamo Y tú me contestas Nos vemos las ganas Matamos y no hay reclamos Sé que te excita Ser la otra en mi vida Te desenfrena Nena, nena Hacer el amor En sabanas ajenas Te excita Ser la otra en mi vida Te desenfrena Nena, nena Hacer el amor En sabanas ajenas En sabanas ajenas En esta relación No hay complicación Solamente acción y placer Pura seducción Pura seducción Riesgo y calor Escomidas De mi mujer Ye, 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 ye Y tú no quieres ser la primera Nunca me vienes Con una queja Lo único que siempre me pide Es que te da y me olvide Te excita Ser la otra en mi vida Te desenfrena Nena, nena Hacer el amor En sabanas ajenas Te excita Ser la otra en mi vida Te desenfrena Te desenfrena Nena, nena Hacer el amor En sabanas ajenas En sabanas ajenas Sé que te excita Sé que te excita Ser la otra en mi vida Te desenfrena Nena, nena Hacer el amor En sabanas ajenas Te excita Te excita Ser la otra en mi vida Te desenfrena Nena, nena Hacer el amor En sabanas ajenas Te equivocaste al pensar Que arrastrado Que arrastrado iba a volver Me costo pero avance No pienso retroceder Creí no poder lograrlo Pero al fin me acostumbré Encontré el amor soñado Y de ti me enamoré Es que yo sin ti Puedo continuar Y volver a hablar de amor Yo sin ti Puedo disfrutar Cosas que contigo no Yo sin ti Déjate llorar Te juro que hoy estoy Mejor sin ti Es que yo sin ti Puedo continuar Y volver a hablar de amor Yo sin ti Puedo disfrutar Cosas que contigo no Yo sin ti Déjate llorar Te juro que hoy estoy Mejor sin ti Te equivocaste al pensar Que arrastrado iba a volver Me costo pero avance No pienso retroceder Creí no poder lograrlo Pero al fin me acostumbré Conocí el amor soñado Y de ti me enamoré Es que yo sin ti Dejé de llorar Y volví a hablar de amor Yo sin ti Puedo disfrutar Cosas que contigo no Yo sin ti Déjate llorar Te juro por Dios Que hoy estoy Mejor sin ti Es que yo sin ti Puedo continuar Y volver a hablar de amor Yo sin ti Puedo disfrutar Cosas que contigo no Yo sin ti Dejé de llorar Te juro que hoy estoy Mejor sin ti Te juro que hoy estoy Mejor sin ti Mejor sin ti Mi amor Mi amor Mi amor Y ahora que ha pasado el tiempo Todavía me acuerdo De las cosas lindas que vivimos Tus besos Tus caricias Esas noches apasionadas Que pasamos juntos Pero a pesar de todos Pero a pesar de todo Me doy cuenta Me doy cuenta Que es mejor estar solo Por eso hoy Por eso hoy estoy mejor Mucho mejor Sin ti Mi amor Yo sin ti No dejes de llorar Te juro que hoy estoy Mejor sin ti Extraño mi amor Volve por favor Que decís bombón Si esta noche te escapas Pero no solita nena Conmigo te vas Y esto es Un tapido sano Compadre 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 Esta noche estás Tan hermosa Y yo Quiero bailar contigo Y yo Quiero ser más que amigo Esas copas Que te alocan Y yo Quiero bailar contigo Y yo Quiero ser más que amigo Que decís bombón Si esta noche te escapas Pero no solita nena Conmigo te vas Que decís bombón Si esta noche te escapas Pero no solita nena Conmigo te vas Te vas Te vas Y esto es Y esto es Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya no pierdas más Te vas Te vas Te vas Cumbia 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 Cumbia